Siga en la compañía de RTV en Valdivia. Muy buena vista, a comer en una parte muy agradable, distinta, al lado del puente de Valdivia que une nuestra ciudad con la Isla Teja. Y hablando de la Isla Teja, ¿cierto? Qué mejor visita que Fabiola, que viene del 6 Centro de Integración Educacional San Marcos. Así es. Yo me estaba corrigiendo, pero como buena profesora, buena profesora, buena teacher ahí, diferencial, ¿cierto? Sí, así es. ¿Estudiaste acá en la Ustral, por casualidad? No, en Osorno. En Osorno. Sí, la de los lagos. Sí, la de los lagos. Bien, muy bien. Fabi, cuéntame, hubo una actividad de fin de año con el jardín, con los chicos, el centro tuvo su Navidad, su Villancico, todo eso. Sí, tuvimos actividades bastante interesantes. Hay que destacar también la participación de la comunidad en esto, sobre todo en cómo se realizó la Navidad que fue en el colegio esta vez, con un viejo pascuero, con un viejo pascuero, con regalos también, donados por mucho, en gran parte también por padrinos que tenemos nosotros. Y salió bastante bonito, resultó bien lindo, los papás participaron bastante también y fue una tarde bastante agradable. Eso es como cierre del proceso de aprendizaje o lectivos del 2013. Sí, y aparte de eso también se generó una instancia bastante linda de Villancicos, los cuales fueron presentados acá en el paseo peatonal. Sí. Eso fue el último día de clase, aproximadamente el 14. Claro, ¿no? Bueno, o sea, los chicos tuvieron actividades. Sí, hubo hartas actividades y esto de los Villancicos fue preparado con harta anticipación también varias semanas antes, se comenzó a ensayar. Ensayo, trabajo, dedicación. Y hay que destacar también la participación de una de las apoderadas que toca violín. ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama ella? Nicole Gipoló. ¿La Nicole Gipoló? Sí. Bueno, un abrazo, un saludo para ella, que le deseamos todo lo mejor para el 2014. Entonces, ella fue la encargada de armonizar entonces. De armonizar y poner un toque musical a la actividad también. Bueno. Sí. Fabiola, ¿de dónde vienes tú? ¿Eres valdiviana? Cuéntanos un poquito más. No, yo soy de un sector cercano a Roncagua. ¿Cómo se llama ese sector? Rengo. Rengo, mira, de Rengo. Sí. Los buenos frutos de Rengo. Así es. Y de los buenos vinos también. Y de los buenos vinos, sí, por supuesto, es lo mejor que hay ahí. Sí, y ya me viene hace cinco años acá, así que ya soy valdiviana prácticamente. Te arrancó el corazón los ríos, ¿eh? Sí, el río. Sí, el río. Nada más. Sí, sí. Lo veo. ¡Corten, corten! ¡Nada! Oye, Fabi, cuéntame, ¿vienen unas Olimpiadas? Fueron. Fueron las Olimpiadas, sí. Fueron tan rabias de tener los cabros secos a correr. Claro, la Universidad de Santo Tomás organiza todos los años la Olimpiada de Educación Especial. Sí, claro. Y nos fue bastante bien porque muchos, sí, varias medallas de número uno, por supuesto. Sí. Saludos a todos los muchachos, entonces, del CI, ustedes, los chiquillos, que son los que dan vida a San Marcos. Y sobre todo, de esa participación de Estalempiadas que lograron hartas medallas. Hartas medallas y, sobre todo, la participación de un grupo de cheerleader que está recién iniciándose, gracias a un amigo que nos está apoyando en esa instancia. Así es que eso nos tiene bastante contentos porque son pequeñitas que, inclusive con trastorno motor, han logrado realizar actividades físicas bastante complejas como son elevaciones, ritmos, llevar una coreografía y las ganan. Y las ganan los chicos ellos que son, digamos, de capacidades diferentes. Justamente. La motivación es el doble, yo creo. Sí. Y la felicidad. Ese grupo de cheerleader permanece para el otro año y la idea es ir incorporando otras actividades deportivas también donde los chicos puedan, no solamente desarrollar habilidades cognitivas, sino también físicas, porque eso también los libera un poco de la tensión, de sus dificultades y a los papás también. Correcto. Fabiola, cuéntame y, bueno, durante el verano también ustedes trabajan para… Todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta el 15 de enero trabajamos. ¿Y cuándo salir a andar en bote? Claro, en las tardes. No, trabajamos hasta el 15 de enero. ¿Y las matrículas cuándo arrancan ya? Ya están. Estamos en proceso de matrícula. Lo que tienen que hacer es acercarse a los peludos 85 o llamar al 22 9313. Si tienen algún alumno o un hijo o alguien conocido que necesite de nuestro servicio, puedan acudir y pedir una hora para evaluación. Ese es el proceso que se tiene que seguir. ¿Algo más que quieras acotar en nuestra vida? No, invitarlos a conocer el colegio, a conocer a nuestros niños y, principalmente, a no hacer diferencias. Exacto. Eso es lo principal. A culturizarse más con… No hablar de discapacitados ni deliciados, sino de personas con capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes. Exactamente. Y ellos están integrados a nuestra sociedad y lo hacen de muy buena forma. Así es. Así que te agradezco, Fabiola, nuevamente la presencia del CEI. A Erika, a Diego, bueno, y a todos los otros chicos que iremos conociendo de ahí a tus colegas. Y a los niños, ¿ah? Muchas gracias. A todos los niños. A todos los chicos allá del CEI San Marco en la Isla Teja, ubicado en calle Los Pelúes. Vamos a un pequeño corte y seguiremos hablando de nuestra región, de la identidad local, que es lo que nos interesa, de las actividades y movimientos que se vienen de eventos y servicios turísticos, servicios culturales, sociales que ocurren en nuestra región. Y también la parte que vimos recién con nuestra amiga Fabiola, del CEI San Marco. ¡Vamos, Diego! Siga en la compañía de RTV, en Valdivia.